Amor a algo tu me das Amor a algo sin piedad Pretendes que mi amor no tiene que hablarlo No, 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 no digas eso por favor Amor a algo tu me das Amor a algo sin piedad Me dejas sin razón, no tienes corazón Acaso un día pagarás tu gran error Recordarás el pasado Felices seamos los dos ¿Por qué te vas de mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amor a algo sin piedad Amor a algo tu me das Amor a algo sin piedad Me dejas sin razón, no tienes corazón Acaso un día pagarás tu gran error ¡Malacali! 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 ¿Por qué? Amor a algo tu me das Amor, amar, con tu vida Recoparás el pasado Amor, amar, con tu vida Porque te vas de mi lado Amor, amar, con tu vida Porque, 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 porque Amor, amar, con tu vida No digas eso, mira, mamá Amor, amar, con tu vida Amor, amar, con tu vida Amor, amar, con tu vida Tú no tienes corazón Amor, amar, con tu vida Amor, 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 Ahora tengo otra que va Ahora mando tu vida Él me quiere Él me quiere Ahora mando tu vida